Vaya huerto más bonito que tienes, cariño. La planta huele a tomate, cariño, ¿la planta huele a tomate? Joder, cari. ¿Piensas qué tomate son, cherry o...? ¿Qué pinta de cherry? El cherry no cogimos, cariño. Cogimos cherry. Cherry normalmente. Cogimos esto y cógelo con la mano. Haz así, no, no haz así, en los dedos. Joder, que me ha salpicado. ¿Huele o no? Ah, sí, huele a tomate. A tomate puro, cariño. Huele a tomate, guate, huele a tomate. Y cuidado que por ahí hay agua. Es verdad. Entonces nos podemos comer las hojas, ¿no? Claro, por esa lógica, cariño, podemos comernos las hojas y echarlas en la ensalada. Qué rico, ¿no? Había unos tomates que eran tratados, ¿no? Más que tratados lo que eran. Que eran contra de enfermedades y cosas que son... No, eran transgénicos, de esos que aguantan. Ah. O sea, que son semillas ya seleccionadas. Por eso me interesa comprarlos, porque luego sabes que te salen los botones que matan. Cari, vas a hacer 50.000 fotos a mí para lo mismo. Aquí la huerta de Moreno, desde Rosa Girona, cuando no transmite, se pone a cuidar su huertecito. O cuando no está por ahí pescando, es muy naturalista, le gustan los animales, le gustan las plantas, le gusta... En general, le gusta la naturaleza. Hombre, a su mujer la primera le gusta, porque es lo más bonito de la naturaleza. Y solo tuvo que decir su mujer, quiero un huerto, y se puso manos a la sobra. Porque dicen los chinos un proverbio chino, que... ¿Qué dicen los chinos? Si quieres hacer eso, pon tu huerto. Y que te lo diga tu mujer. Que me muevo, que me muevo todo el rato. Sí. Un proverbio chino, de Hong Kong, Marín China. Que si no te has huerto, no comerás, te vas a hacer tres cosas. Y claro, nosotros, como estamos en crisis, pues siempre decimos, vamos a hacernos un huertecito, pero por lo menos los tomates sabrán a tomates, no sabrán a... ¿A qué saben los tomates? A saber, Dios qué. Sí, es que no saben ni a tomate ni nada. Estamos viendo como More Moreno ata los tomates a que no se escape. Porque tenemos miedo que se escape después de tenerlo. Ah, también voy a dirigir, este es mi limonero, y aquel es mi naranjito. Y más allá está mi cerezo. ¿Dónde está la cereza? Ahí está la cerecita, qué bonita. Esto es un cerezo. Y continuamos, y vemos la fruta de la pasión. La fruta de la pasión, esta es la flor de la pasión. Y esto es... ¿Dónde está la pelotita? Ah, y esta es la fruta que cuando ya esté madurita, me la voy a comer yo solita. Bueno, no. Yo solita no. Me la voy a comer con mi More, porque por eso es de la pasión. Tenemos muchas, 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 muchas frutas. Ahí está. Muchas flores de la pasión.